bien ahorita empezamos la siguiente grabación de la clase de hoy vamos a empezar con las exposiciones por favor aquí estábamos el primer tema era operatoria operatoria dental encargado de líder déjenme ver el líder del grupo era yo doctor ajá la primera era también muy bien entonces también no tiene un problema con el internet pero de todas maneras ha hecho hasta lo imposible para poder para poder exponer y presentar su trabajo ella va a exponer con unas imágenes tomadas de su teléfono hacia la pantalla de su monitor que no sé por qué no puede ni ella misma sabe cómo puede proyectarlo pero bueno vamos a vamos entonces a ver estas imágenes que la chica nos va a proyectar esperemos que sean del agrado de todo como la prensa ya vamos a ver entonces aquí está aquí está ya si les envío en orden sí 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 vamos a ver bien maria alejandra camejo rodríguez bien yo voy a proyectar entonces me avisas cuando quiera que que ya puede comenzar listo ahí estamos es lo máximo que puedo hacer en lo que es zoom no sé si puede hacer más zoom pero ahí estamos bien vamos a hablar sobre generalidades en la operatoria dental y la chica está jugándose 10 puntos 10 puntos no es que si pierde los puntos pierde puntos de otras cosas que ha hecho porque no se pierde los que ahorita va a ganar ya pero vamos entonces a ver cómo se gana estos 10 puntitos porque me agrada que ella ha sido una de las alumnas que está pilas y preguntándome a cada rato cualquier cosita eso es bueno no te interesa vamos empecemos bueno pasa para la otra imagen por a ver ahí tenemos como primero comenzamos que la operatoria dental no es más que la disciplina odontológica que enseña a prevenir diagnosticar y curar enfermedades y restaurar las lesiones alteraciones o defectos que puede sufrir un diente para devolver su forma estética y función dentro del aparato masticatorio y en armonía con los tejidos adyacentes tenemos ahí que está la operatoria dental debe cumplir cuatro requisitos anticiparse a los problemas prevenir las lesiones restaurar o curar y preservar el futuro muy bien ahora sí una preguntita usted hizo solo esto o tiene algún compañía entre sí yo lo hice sola no lo puse con nadie ok ya está bien vamos por eso vamos vamos a ver qué es lo que usted ha hecho entonces dice que es una disciplina odontológica que enseña a que los dientes pueden sufrir defectos en su estética anatomía y función a qué hablamos de anatomía estética y función en lo que es el diente las tres funciones básicas del diente o sea de los dientes de boca es que tiene que cumplir así tres cositas básicas que son la fonética que es fonética la articulación no fonética la articulación de la palabra la articulación es la articulación de la palabra sea así expresión del lenguaje exacto sí bueno sí es expresión del lenguaje como hablábamos si no tenemos los dientes los dientes incisivos centrales como vamos a decir este vamos a decir vedo toma decir feo como podemos decir esas palabras en términos de dientes entonces ahí viene el problemita de fonética entonces están estos dientes arreglamos fonética que más podemos intervenir en esto si no hay estos dientes masticación entonces tenemos fonética masticación y estética ahora cuando hablamos de masticación qué es lo que nos puede qué es lo que nos puede afectar vamos a ver pongamos que voy a comer algo voy a comer algo y eso que voy a comer cómo sería un paciente que no tiene molares cómo en un paciente que no tiene molares cómo sería eso o sea que experiencia tendría el paciente qué pasaría con esos alimentos no tengo para triturarlos lo de molares lo de glúte con toda la saliva exacto lo de glúte con toda la saliva y qué sucede cuando ingresa a ese alimento que no fue triturado no fue procesado entra directo al estómago que produce la digestión se hace más lento la digestión se hace más lenta se le da más trabajo al estómago y a todo el sistema digestivo para que procese y pues eso también trae un cansancio la cansancio eso sólo hace que uno se debilite y ahí la respuesta es porque algunos dicen fuera lechuga que comí y pues me hace dar sueño no es porque no están masticando bien los alimentos y el estómago está tan acostumbrado que debe procesar todito esto y ahí se va de largo entonces ahí es que viene el sueño entonces cuántas veces se debe masticar bien los alimentos cuántas veces científicamente necesaria depende del alimento no 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 también o sea uno dice es necesaria pero hay estipulado un número de veces cuántas veces alguien que lo sepa 48 doctor 10 veces de 40 a 48 veces hay que masticar los alimentos hay que masticarlos así o sea pásense un rato la primera cucharada de arroz bastante con carne 48 veces ya hasta una se le pierde el sabor del alimento pero lamentablemente es así así es la correcta forma es más hasta pueden bajar de peso una vez que ejercen masticación los músculos maceteros y los músculos peligroídos hacen que trabajen más entonces estos músculos van a tener que consumir las grasas donde hay grasas aquí cerca la papada ya en la papada la famosa bichat y de ahí es que salen las grasitas las grasitas en la cara las comienzan a consumir las grasitas en el cuello por eso es que ustedes ven a famosos que a veces se pasan abre y cierra la boca abre y cierra la boca pero es por estos motivos están haciendo ejercicios de músculos masticatorios de boca para que tenga más plástico en la cara y dan todo al músculo se ve bonito entonces ojo ahí un tic para que quieren bajar de peso y verse más finita la cara mastiquen la mastiquen bastante los alimentos ahora y qué pasa si no hay esto pues entonces viene todo lo contrario hasta sube de peso hay problemas bien que más la otra estética ni para qué mencionar la estética un pocotón de cosas puede tener una puede faltarle una ceja pero si no tiene un diente eso es lo que predomina la carta de presentación uno es la sonrisa ténganlo en el cuento vamos a ver dice pero el pide dental debe cumplir cuatro requisitos anticiparse a los problemas promoción eso es lo que ya mi interés de salud pública está diciendo que por ahora no se va a hacer prevenir las lesiones tampoco está diciendo restaurar o curar claro que sí eso sí es una urgencia preservar el futuro claro que sí también es una urgencia dentro de la preventiva encontramos la endodoncia claro que sí las caries están netamente perdón las caries que permanecen en el diente están lentamente relacionados con el nervio dentario lo que no hay que no hay que no hay que permitir es que avance hasta el nervio bien vamos a la siguiente bueno ahí tenemos déjame pasar yo que objetivos de la operatoria dental tenemos que son dos resguardar la estructura dentaria y restaurar las pérdidas de tejidos ocasionados por caries o traumatismos resguardar y restaurar perfecto como importancia bueno es la encargada de mantener los dientes del hombre en perfectas condiciones para poder realizar las siguientes funciones la masticación que los dientes juegan un papel primordial aquí en el primer tiempo del proceso digestivo pues son los responsables de cortar triturar los alimentos y formar con ayuda de la salida por el alimenticio tenemos la afonación que son elementos integrantes del aparato resonador de la afonación que juegan un papel primordial también en una correcta adicción y por último tenemos también la estética que su proceso de su su perfecto desarrollo conservación y disposición en la cavidad bucal son determinantes para la morfogénesis del macismo del macizo facial ya que es morfogénesis es como la forma la estructura y génesis el estudio no es como el inicio no que se mantenga para siempre eso es lo que trata de decir que la estructura y forma se mantenga en un largo plazo como antes lo tenía como el génesis entonces morfogénesis ahí viene por eso es que le digo que tienen que dividir la palabra para que la entienda aquí está lo que yo les yo les dije hace un momento son fonética y estética son muy muy importantes ahora les hago una pregunta camejo la puede responder pero primero dame oportunidad para que las respondan tus compañeros que quiero ver si están atentos vamos a ir por 0.50 vamos a ir por 0.50 miren 0.50 se puede o no se puede masticar con los dientes anteriores no doctor porque los dientes anteriores sirven para para jalar el lo que uno está porque se llama la presa la presa porque se llama incisivo fabiola porque se llama incisivo porque sirven para arrancar porque están aquí el nombre inciso que es un inciso para usted bueno no soy doctor es un inciso bueno los dientes delanteros antes servían o sea según decían pues no antes servían era para cortar a manera de tijeras los alimentos estos cortan mientras los calinos retienen y los premolares mandan hacia atrás ya entonces sabiendo esto se puede o no se puede masticar con los dientes anteriores si se puede que es masticar antes que todo que es masticar o que porque se llama muela son preguntas capciosas yo no sé doctor ¿puedo hablar? claro sí ya está hablando bueno masticar es triturar los alimentos yo pienso que no con los dientes delanteros lo que se puede hacer es desgarrar exacto yo claramente estoy diciendo que los dientes delante cortan no muerden no mastican sino que cortan canino retiene premolar empuja ya pero premolar ya también a veces ejerce su efecto de masticación pero premolar ya no se lo considera un diente anterior solo hasta canino se considera un diente anterior bien entonces no para nada sí estaba en lo correcto la la señora eh Perero Fabiola y por aquello se va a ganar 0.25 ya no sé no 0.50 pero algo bien entonces continuemos ya ya estamos fonética para qué decir estética para qué decir ya eso ya lo entendí perfectamente vamos sigue a Camejo tenía ya que puse silencio eh bueno ahí tenemos que la operatoria dental se divide en operatoria técnica o preclínica y en operatoria clínica como bien dice ahí la operatoria técnica o preclínica es la que estudia los procedimientos, las técnicas, los materiales y el instrumental necesario para reparar, restaurar o prevenir las patologías en elementos dentarios defectuosos, enfermos o deteriorados sobre los dientes extraídos o simulados. eh eh y tenemos también que la operatoria clínica es la que estudia los mismos procedimientos de la técnica pero aplicados directamente a los seres humanos. mmm mmm ya siga ya explico esto el el pase la la no la que dice la operatoria clínica dice si ya que estudia los mismos ya a ver entonces voy a explicar ya entendí entonces voy a explicar a ver aquí eh división de la operatoria dental a nivel de estudio sí correcto ya pero todo llega a un mismo fin porque dice que el que operatoria técnico preclínica bueno pues esto es lo que vamos a hacer aquí en este curso no lo que es preclínica y pues vamos a ir viéndolo siendo aplicado para a los seres humanos directamente no como se lo va a aplicar dice simulados en maniquí o dispositivos que simula el aparato claro sí pero esto es para el modelo de práctica ya esto es lo que le está dividiendo de cómo debería ser pero les adelanto que nosotros sí a veces hay técnicas indirectas en operatoria para restauración de dientes pueden ser dientes anteriores o dientes posteriores en los que sí necesitamos hacer un modelo preclínico o un una restauración indirecta es decir en un modelo en negativo del paciente ya que en este caso puede ser yeso y borina lo que sea podemos hacer ya que se han hecho impresión y en esto tenemos el espacio donde hicimos nosotros la cavidad y aquí nosotros armamos la restauración y luego la colocamos en el paciente entonces esto se llama restauraciones indirectas ya que se pueden tomar en aspecto como dice aquí de técnica preclínica no sea porque porque se va a después colocar pero lo que se refiere aquí la compañera en esta diapositiva es el método de estudio que primero se practica hay que practicar en modelos falsos para luego aplicarlos en los humanos que esto es es lo que realmente es lo que ha investigar la compañera seguimos con la siguiente ya si queda hasta ahora entendido todo estamos claros hasta ahí alguien que tenga alguna pregunta pregunta nada nada bien continúe ahí bueno la operatoria dental estudia tenemos como primero que estudia las caries dentales como enfermedad su desarrollo y su forma de ataque a los tejidos del diente también la preparación de las cavidades terapéuticas como medio de eliminación la lesión cariosa tenemos que también estudia los materiales y medicamentos así como los instrumentos utilizados en el tratamiento y restauración de las partes perdidas del diente por la lesión estudia las técnicas para realizar las restauraciones todos los equipos dispositivos y aparatos necesarios en el tratamiento de las caries y el terminado de restauración para devolverle al diente su estabilidad biológica y funcional una pregunta si está grabando si pueden ver si está grabando sí sí a mí me salió que estaba grabando sí ya perfecto ya entonces a ver perfecto eliminar la situación para devolverle al diente su estabilidad biológica y funcional o sea que es lo que debemos nosotros buscar al momento de hacer la restauración es esto que se recupere la masticación la fonética y la estética estética hablando de estética de cómo se ve el paciente y la estética propia del diente continuemos este es un tema muy importante necesito que estén atentos porque al finalizar puede ser que tome una lección tengo ahí unas pruebas ya listas que las puedo publicar vamos hay que entender este tema que es esto es como el padre nuestro de nosotros los odontólogos vamos bueno a ver un buen operaturista necesita tener conocimientos sólidos de otras disciplinas como las que estudian el comportamiento de los materiales dentales así como de los tejidos que constituyen el diente y los sostienen del aparato masticatorio y de su funcionamiento encontramos que entonces déjame explicarles algo de esto tienes mucha razón en decir que hay que saber hay que conocer bastante sobre cómo se interactúan con los materiales dentales no es lo mismo colocar una resina que se ve muy amarillenta que puede ser un color a 3 ya a 3 que poner una una resina amarillenta que sea color de 3 ya hay que saber qué sirve lo que pasa es que la una es de cuerpo ya de cuerpo densidad la otra es de adamantino o esmalte o sea es traslúcido ya hay que saberlas como hay que saberlas combinar esto depende muchísimo de la casa comercial del tipo de resinas con la que ustedes se acostumbren a trabajar o trabajen de que las conozcan y esto que se relacione con el color del diente del paciente o sea este es un tema bien delicado porque mucho más si es una carilla una restauración anterior en donde el paciente se va a ver y les va a reclamar me estoy viendo esto que está más amarillo que el otro entonces ahí hay que tomarlo mucho en cuenta entonces hay que saber diferenciar y tiene mucha mucha razón su compañera decir que esto está íntimamente asociado vamos continúe bueno a ver primero que tenemos primero tenemos que saber las estructuras y los tejidos de los dientes como número uno o sea sería el esmalte la dentina la pulpa el cemento el ligamento y el hueso del violán entonces yo ahora a continuación estaré como detallando cosas de cada estructura y tejido perfecto bien empezamos por el primero que es el esmalte como bien se ve ahí es el tejido más duro y calcificado carece de color propio es transparente por lo que deja ver el color de la dentina tiene un origen cuáles son las partículas que están dentro de esta dentro del esmalte las partículas cristalinas más sonadas las que tienen más carga los cristales y hidroxapatitas hidroxapatitas exacto bueno entonces tenemos que también es de origen ectodémico espesor variable que su máximo espesor son en las cúspides de los morales y los de los molares y los premolares recubre la porción coronaria de los dientes y está compuesto por prisma que aquí es donde digo esto que son los cristales de las hidroxapatitas que se dirigen irregular desde la dentina desde la dentina hasta la superficie y el área interprismática en los dientes aún no erosionado de reciente erupción la superficie adamantina tiene una cubierta de unas 100 micras de expresor denominadas cutículas dentis o membrana de neismin se puede considerar como un verdadero temido dentario supuesto el esmalte generalmente los apellidos no tienen traducción ajá esto es más sí bien cuál es el mando de neismin es un resto de la membrana de tejido pericoronario que queda en el diente al momento de nacer se lo suceden en dientes permanentes y en dientes de caduco se lo suceden ya bien voy a hacer una pregunta a cualquiera voy a escoger una de la lista a ver quién está aquí a ver don glayson perero voy a hacer una pregunta sobre esto bien está don glayson no está está con falta pero antes me habló qué pasó lo que pasa es que tiene problema con su internet está algo lento por eso no puede prender rápido el micrófono o entonces esperemos ya vamos a hacer otra pregunta a toala amalia toala presente bien vamos a ver sabiendo todas las funciones que cumplan los dientes cuáles son las tres funciones básicas que deben cumplir los dientes en boca las tres funciones básicas que repetimos como tres veces no no la masticación la diglución y la fonética creo que era masticación diglución y fonética sí ¿segura? sí no otro y o lisán es más en el pina y pulpa son tres tejidos propios del diente mas no funciones sigamos las funciones de los dientes pueden ser el para desgarrar contener y triturar doc son la masticación fonación y estética eh perfecto masticación fonética y estética las tres funciones básicas que deben cumplir en boca los miembros la masticación, ahí está incluido que vololimentillo, que tantas cosas que me dijeron la estética deben verse bien y la fonética para poder hablar ahí está correcta la respuesta bien, 025 igual usted está exponiendo vamos a ver si en 025 le ayuda a Camejo que se llega a caer en una preguntita que le digo vamos con otro compañero Yanela Vélez Génesis, Yanela Vélez presente hablando de masticación si falta la masticación ¿qué puede ocurrir? me dijo que si falta la masticación ¿qué puede ocurrir? sí, claro puede ocurrir un estreñimiento y no digerir bien los alimentos porque toca triturarlos nos toca masticarlos para que se puedan digerir bien ¿y cuántas veces hay que masticarlos? de 40 a 48 está atento 025 tiene su apellido es? Vélez, ¿no? Vélez perfecto vamos a ver con Alexandra Ramos por 050 ¿cuáles son los tejidos presentes en el diente? Alexandra Ramos aquí ¿cuáles son los tejidos presentes en el diente? ¿cuáles son? ¿qué dos? los tejidos presentes en el diente tejidos ¿no? ¿no? no, no ya lo está viendo en pantalla dice esmalte dentina pulpa cemento ligamento y hueso violado tiene que estar atenta hay algunos que no están atentos por favor continúe la exposición señorita Kamea vamos con la siguiente diapositiva continúe Kamea no se le escucha seguí exponiendo con el silencio que estaban que el esmalte está constituido por un 97% de sustancia inorgánica un 2% de sustancia orgánica y un y un por ciento de agua bueno pasamos ahora para el otro tejido que es la dentina la dentina es el tejido más abundante en el diente es de origen conjuntivo calcificado de dureza menor que el del esmalte pero superior al del hueso y al cemento está distribuida en porción coronaria hola 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 ¿me escuchan? sí es que me entró una llamada ahorita ya 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 a ver a ver comienzo por el la composición del esmalte o sea el esmalte está constituido por un 97% de sustancia inorgánica un 2% de sustancia orgánica y un por ciento de agua entonces aquí nos damos cuenta de que es mucho más dura ¿ya? y por eso es que las bacterias no ingresan fácilmente ¿ya? y bueno pues no están ni tan húmedos ¿no? entonces sabemos que tiene más sustancia inorgánica al momento de nosotros hacer un ácido grabado es decir tratar de abrir los poros en este sustrato vamos a tener que usar un poquito más de tiempo ¿ya? el ácido grabador ¿ya? o el ácido ortofosfórico o fosfórico como lo quieren llamar ustedes que es un agente en el cual hace que se abran los microtubulitos que hay en esta en este tejido del diente para que ahí penetren los adhesivos y se pueda realizar una restauración ¿en qué caso vamos a utilizar esto? en el caso de colocar ortodoncia colocar los brackets aquí se trabaja en este tejido en el esmalte ya cuando ustedes colocan el ácido grabador van a ver que el esmalte se graba se deshidrata se desmineraliza ¿ya? porque producto del ácido grabado bien continúe muy bien hasta ahí dentina bien la dentina es el tejido más abundante en el diente es de origen conjuntivo calcificado de dureza menor que la del esmalte pero superior a la de cuello y el cemento está distribuida en porción coronaria y radicular tiene un color blanco amarillento su elasticidad permite soportar huesas masticatorias evita la formación de las dietas es extremadamente sensible y está atravesada en todo su espesor por canalículos destinados o sea destinarios donde se alojan las fibrillas de Toms o prolongaciones odontoblásticas perfecto las prolongaciones odontoblásticas son las mismitas que vamos a encontrar en los microtúbulos los tubulos dentinarios esta de aquí cuando ingresa la caries es esta la que más es atacada por las bacterias porque su composición química es mucho mayor que la que del esmalte no ha puesto aquí la composición química pero bueno es mucho mayor en sustancia orgánica que inorgánica y tiene es la más sensible si es la más sensible porque aquí está directamente relacionado con el nervio bien vamos a ver la pulpa la pulpa tejido de mayor vitalidad de dientes vascularizadas el corazón del diente este es este es propio del diente ajá tejido de mayor vitalidad del diente es vascularizada y sensible formada por sistema vascular el sistema linfático el sistema nervioso las células bien diferenciadas que ahí señale que son los odontoblastos y las células indiferenciadas que son fibroblastos microblastos micrófagos macrófagos y los histocitos bien sigamos entonces la función de la pulpa también ya que tiene como función la formación de la dentina la protección frente a cambios físicos y químicos defensa frente a agresiones patológicas o de cualquier clase y nutrición vascular o inervación dentaria y bueno que la pulpa se divide en dos o sea tienen una parte coronaria y una parte radicular ya perfecto a ver una coronaria y una parte radicular si aquí se va a alojar en la cámara pulpar con el conducto radicular perfecto sigamos lo siguiente es funciones de la pulpa partes la pulpa cemento el cemento es el tejido calcificado que recubre la porción radicular está relacionada en su cara interna con dentina y en su cara externa con el periodonto su espesor varía con la edad siendo mayor donde soporta más presión en el ápice del diente y se deposita en capas sucesivas perfecto por último bueno por último por último tenemos ahí también el ligamento periodontal que es el tejido que rodea la raíz dentaria la mantiene fijada al hueso al violar y es capaz de soportar y disminuir el impacto de las fuerzas externas está formada por fibras elementos celulares vasos nervios y sustancias intercelular como función tiene la mecánica tiene función de mecánica o de soporte la formación del hueso y el cemento sensorial que aquí los sensores serían las fibras nerviosas sensoriales tiene función nutritiva y función de protección y bueno por último tenemos el hueso al violar que el hueso al violar es la parte del marcilá que forma los apiolos y aloja los dientes transitoria al servicio de dientes se forma y desaparece con el órgano dentario tiene dos partes la cortical al violar y el hueso de soporte esponjoso muy bien muy bien ya bien ahora continuemos con su con su trabajo de recuperación que era aclaramiento dental ventajas de ventajas tipos técnicas y formas Doc yo no no lo tiene no es que no me acabo de enterar de eso ahora no aquí está el mensaje usted me preguntó que cómo gana los puntos que ha perdido en las primeras lecciones que no asistió y yo le dije le voy a mandar un trabajo que esto le va a sumar a la posición que le toque donde aclaramiento dental ventajas desventajas tipos técnicas y formas y usted me dijo ok y cuál tema me toca ahí yo publiqué lo del grupo publiqué a quién le toca qué tema y pues ahí le salió el suyo ¿puedes ponerlo al final de la clase? realmente no vi que me había mandado eso de verdad no claro si esto me etiquetó ¿y cómo voy a hacer cuál exposición me tocó? ya pero no me di cuenta estaba en otra cosa parece no sé realmente no me di cuenta ¿podrías ponerlo al final de las exposiciones de mis compañeros? no porque si lo haces así no vas a tomar en cuenta lo que van a exponer acá tus compañeros ya entonces bueno como es recuperación vamos a y me ha gustado tu exposición aunque para ser operatoria está cortito pero está sumiso eso nos has enseñado sobre los tejidos del diente cómo tú con qué nomás lo componen bien nosotros vamos a dejar en claro primero algo los tejidos que nosotros vamos a trabajar en operatoria lo que es operatoria va a ser esmalte dentina semente y pulpa encima de la pulpa probablemente pero sobre el resto sí claro que sí lo vamos a tratar ligamento y hueso albilar no vamos a tratar en operatoria ligamento y hueso albilar lo dejamos para endodoncia periodoncia y cirugía prótesis fija también eso también tiene que ver en ello bueno entonces cameo tienes 10 está muy bonita tu exposición me quedaste viendo sobre las clases de black ya la clasificación de black pero está muy bien ya yo voy a explicar igual cuando sea ya cuando ya esto es una introducción estamos hablando sobre exposición sobre introducción a la operatoria dental sí yo hablé más bien de cosas generales porque está muy bien por eso es que me puso a buscar mucho y me parecían o sea podía hablar hasta de las caries dentales ahí sí claro yo sé por eso esto es una introducción y me parece muy bien por eso es que te has ganado tu 10 estás muy bien para tu trabajo tu exposición está muy bien a ver tú eres cameo de una vez te pongo la calificación tienes 10 María Alejandra Camel sí María Alejandra Camel ya bien vamos con la siguiente exposición alcanzamos una exposición más el siguiente tema es déjame ver déjame ver el siguiente tema es Doc perdón un momentico rápido yo también saqué lo de las clases black lo que no lo puse ahí yo se lo puedo decir si quieres ya perfecto lo tienes ahí listo listo lo que no lo puse ahí porque fue lo que le dije hablemos un poco perfecto ya entonces el siguiente tema es de Fabiola Peredo exposición de cirugía bien vamos entonces a ver sobre sobre las clases de black y le toca ahí a Fabiola recuerden que hoy día hay una hora una hora después de clase para los que quieren tutorías tutorías de cómo llevar los temas de cómo realizar los procedimientos vamos a ver denme un ratito un ratito con el consultorio hola buenas noches cartulina bueno aquí está también el bazar y hay un timbre aparte bien vamos entonces creo que me tienes que enviar tú me vas a enviar la fotografía ¿verdad? ya puedo enviar voy déjame ok no tenemos mucho que son las 8 y 40 ya tenemos más o menos unos 40 minutos para seguir exponiendo ya voy a hacer ya voy a hacer alguna pregunta está ahí hasta que se prepare bien vamos a ver voy a escoger a una de la lista a ver vamos a preguntar hasta que se prepare su compañera Renata Cordovilla sí doctor buenas ¿cómo estás? a ver buenas noches buenas bueno tú sabes en tus estudios ya has de conocer lo que es la clasificación de Black ya has de conocer sobre los tejidos dentarios vas de conocer bastante porque bueno tú estás metida en la carrera disculpen ¿en qué universidad que estás? en la Uniandes en la Uniandes buena universidad entonces cuando hablamos de clasificación de Black hablamos sobre el tipo el tipo de caries o sea el tipo de de déjame plantear tiene la pregunta el tipo de forma de la caries o la posición de la caries o el tipo de restauración que vamos a hacer en la caries en ese espacio ¿de qué hablamos cuando se refieren a clasificación de Black sería la 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 posición de las caries la posición de la caries no la posición de la caries cuando hablamos de clasificación de Black hablamos de qué manera se va a restaurar o qué tipo de restauración es la que vamos a hacer porque se supone que ya la caries estuvo ya ya la caries estuvo pero qué tipo de restauración vamos a hacer ahí eso a eso se refiere Black no específicamente que caries ya sabemos que puede ser una caries distal proximal mesial compuesta y todas esas cosas pero eso se refiere al tipo de restauración que vamos a hacer en esto es una restauración de Black quinta clase cuarta clase sexta clase tercera clase primera clase segunda clase primera clase compuesta primera clase compleja segunda clase compuesta compleja y así mismo entonces es importante saber esta terminología ahora vamos a ver por cero veinticinco esta fue una introducción ya ¿qué involucra la clasificación de Black uno compuesta? los molares y premolares también puede dar en dientes anteriores sería la la las caries en fosas y fisuras de los premolares y molares exacto sí pero cuando hablamos de clasificación les voy a proyectar algo bien vamos a vamos a hacer una pizarra aquí ustedes la ven ahí claramente vamos a poner las formas aquí ya voy a dibujar un dientecito me perdonarán mi pulso pero voy a dibujar aquí un dientecito así es un diente que lo estamos viendo desde arriba ya digamos que este es un segundo molar ya vienen aquí su formita perdón este que es un premola vamos a hacerlo como un premola ya y vienen aquí esposa fisuras así de esta manera este pongamos que es un premolar un segundo premolar a veces se divide por aquí así a veces se quiere por aquí así ya entonces ¿qué sucede? cuando hablamos de clasificación ya tenemos una caries oclusal ¿no? ya ¿pero qué pasa si esa caries se extendió tenemos una caries aquí oclusal ya ¿esta qué sería? clase 1 clase 1 de blanco cuando esta se extiende hasta acá puede ser solo un lado que se extiende a esta a esta zona de aquí se le llama compuesto pero cuando se extiende aquí y acá de dos lados se llama compleja ¿ya? esa es la diferencia igual aquí compleja igual aquí compleja ¿ya? ahora ¿qué pasa si se extiende hasta acá? sabemos vemos que aquí es mesial aquí distal aquí vestibular y aquí lingual o palatino ¿qué pasa cuando se extiende hasta acá? eh cordovilla ¿cómo se llama? sí la verdad no sé doctor es que ahora nos enseñan ese tema ah ya entonces qué bueno que estás en este curso cuando está ahí en esta forma ya no es una clase 1 aquí ya es una clase 2 porque involucra perdón porque involucra una pared proximal ¿ya? hasta o cruzal y la llaman compuesta compleja cuando se va hasta acá es clase 2 ¿ya? y también compuesta cuando se va por acá compleja perdón cuando se va por acá cuando se va por acá así ya compleja entonces así vienen las diferentes clasificaciones de black ¿ya? ¿entendido? sí doctor ahora cuando hay una aquí ¿qué clase es? clase 6 clase 6 cuando es en cúspide ahí en ese cúspide generalmente esta forma de premolar se va a ver en dientes inferiores no en dientes superiores porque generalmente un premolar tiene otra forma un premolar tiene así la forma de premolar cumplenolad oigan oigan que el premolar tiene esta forma generalmente ¿no? así tiene un premolar la forma ¿ves? se borró ah es que estoy con esta cosa bueno ya no bien ¿ya tienes listo camejo? ¿no? ¿comodor? ¿ya tienes listo todo? ¿o todavía no? bien pasemos mejor pasemos mejor a la exposición de la compañera Fabiola ya para que porque estamos perdiendo hemos perdido 10 minutos ok ok vamos con con el tema de cirugía de la compañera Fabiola Perero vamos a esos 10 puntitos recordemos que esto es una introducción es algo que yo aún no les he explicado pero necesito una introducción necesito que sepan ya vayan sabiendo qué es lo que vamos a tratar cómo lo vamos a tratar qué debemos estudiar entonces vamos ya doctor mi exposición la voy a realizar con el compañero con don Gleis Tomperero perfecto vamos pero don Gleis dice que tiene problemas de audio creo que tiene doctor creo que señora Fabiola creo que tiene un televisor de fondo prendido le recomendaría que le baje un poquito ese volumen para poderla para podernos concentrar en lo que usted dice doctor ya estoy listo soy Gleis Tomperero cómo está bueno ya estamos a ver vamos entonces proyecte la compañera Eva que proyecte ya ya a ver este es un tema que tenemos que conocerlo bastante es uno de los tratamientos que más se van a realizar en odontología se habla de cirugía bucal esto puede englobar muchísimas áreas no necesariamente el área de solamente dientes sino de también tejidos blandos como por ejemplo hacer una regularización de encías o una famosa gingivectomía o gingiveplastía o también se puede hacer una frenectomía puede ser de labio de lengua o también se puede realizar como en caso de la imagen la imagen que tienen puesta ahí qué están haciendo qué está haciendo el operador en esa en esa imagen está realizando una extracción ahí no se ve que está sacando algo es más se ve como que está apuntando a la encía donde ya ha habido una extracción y hay una cicatrización una cirugía está haciendo un implante lo que le va a poner ahí es un espacio como que atornillar como que ataladrar así el nombre taladrar dentro del hueso para dar reposición al futuro perno o al futuro tornillo que va a ir adentro de un implante para luego colocar una corona de porcelana encima hay que ir conociendo ya cuando pongamos una imagen tenemos que reconocer qué está pasando en esa imagen y sí eso sí es parte de la cirugía vocal también es parte de la periodoncia también es parte de la implantología y también es parte de la cirugía maxilofacial vamos entonces aquí hay tres integrantes o solo dos tres ya de los tres entonces se supone que debería haber por lo menos unas 15 diapositivas o 20 diapositivas ya vamos vamos que se alcanzamos no escuchan nadie a ver dele primero don Gainton hello ya ahora sí hola sí se la escuchan ya yo intervengo primero sí después vemos a quién le toca listo primero mi compañera ¿verdad? no usted usted empieza ya bien mire yo escogí los literales números 4 y 5 donde está la intervención quirúrgica ok entonces se supone regrese regrese todo regrese todo se supone que a ver no avance una más una más avance no no avance avance una más ahí o sea que esto de aquí usted no lo sabe no lo estudió doctor pero yo no subí este yo no subí video o sea no no doctor lo que pasa es que yo hice una diapositiva para el grupo usted hizo una diapositiva para el grupo sí primero va la compañera de ahí va mi papá y de ahí voy yo ya pero es que este tema deberían sabérselo todos todos tienen que haber leído para que sepan porque a mí de nada me sirve que unos sepan de instrumentales y la otra no sabe cuáles son los principios básicos de la cirugía te explico tienen que todos saber el tema todos reconocer y saber qué hay que hacer porque si no no sirve nada para eso entonces le hubiéramos dado un tema específico a cada uno bien entonces a ver ¿a quién le toca primero? a mí ya ok vamos señora Fabiola a mí ya ya doctor pero yo no tengo este así los dibujitos ya yo le voy a poner así nomás ya ok ya ya la cirugía buscar trata del odontólogo que él tiene que saber tiene que saber este tiene que tener conocimiento de la cirugía a profundo ¿no? él tiene que tiene la capacidad profesional para realizar la el tratamiento relativo de la anomalía de las enfermedades que establece el bien de la boca ya recordemos que cirugía bucal no solo se refiere no solo se refiere a pues extraer dientes ¿no? cirugía bucal es un enumerado número de procedimientos ¿no? es un procedimiento también ¿no? ya también también nos habla que el un odontólogo tiene que estar preparado para o sea tiene que tener su sus ayudantes para realizar una cirugía sus auxiliares claro sí y con ellos está el maxi el maxio maxi maxi rollear este el cirujano el cirujano y un psicólogo hablemos del psicólogo porque él va a ayudar al paciente a a que no le no sufra así cualquier nervio nervio ok a ver entonces según lo que usted me explica me dice que para para hacer la intervención en la cirugía bucal necesitamos un psicólogo sí ya ok un psicólogo este ¿por qué necesitaríamos un psicólogo para hacer una cirugía bucal porque a veces el paciente se pone nervioso y no cree que sería mejor eso con un medicamento que le ayude a controlar la ansiedad cosa que ese medicamento lo puede recetar el odontólogo sí entonces ya hacemos eso para que el psicólogo va a estar dándole terapia que va a demorarse muchísimo más en que el paciente acepte una extracción podemos darle ciertos medicamentos que lo pueden aliviar en realidad no no se necesita un psicólogo para hacer una extracción o una intervención quirúrgica en el área de odontología pero lo que sí se necesita es establecer una conversación y una confianza en el paciente para que sienta que esto es un procedimiento típico y normal que se realiza cuando hay pacientes que necesitan una intervención quirúrgica de emergencia de urgencia o por tratamientos indicados por necesidad entonces no necesariamente vamos a necesitar un psicólogo hasta ahora he visto una sola clínica odontológica donde manejan un psicólogo para esto lo remiten acordémonos que el psicólogo trata a personas que tienen un desorden un desorden en su psiquis el paciente no tiene un desorden en su psiquis el paciente lo que tiene es un miedo una ansiedad que se la puede manejar con ciertos medicamentos que le pueden controlar estos problemitas otra bien con la confianza que uno le da el odontólogo hablando le diciéndole miren yo tengo todo esto de aquí disponible este tratamiento no es doloroso no tiene un postoperatorio complejo y se puede aplicar hacer esta extracción si usted tenga ningún miedo se lo hace a diario se le da confianza se le muestra resultados después de la cirugía y pues no se le necesitó si necesitamos un psicólogo para esto imagínese para cuántas otras cirugías más se necesitaran por ejemplo las que se van a hacer rinoplastía a estas chicas que le van a hacer rinoplastía no necesitan un psicólogo y esa es una intervención más grande esa intervención es más después de ver el chico que trabaja aquí conmigo le hicieron rinoplastía hace poco y esa chica hasta vomita ¿sabes? ¿por qué? porque al momento de hacerle la extracción perdón la extracción para hacerle la intervención tragó sangre cuando estaba dormida entonces ahora la estuvo botando y todo y es algo un dolor feo y no necesito psicólogo continuemos la siguiente diapositiva ya los principales los principios básicos de la cirugía bucal los principios quirúrgicos básicos de la cirugía bucal se basan en la sexia la cirugía traumática el control de la posible hemorragia y la utilización de medidas técnicas humanas adecuadas ya ¿qué hablamos? con la sexia se refiere a que el consultorio la sala de espera todo tiene que estar bien 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 limpio bien 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 desinfectado que no haya sepsis o sea que no haya nada que cause una infección o un daño sí nada todo todo tiene que estar bien 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 ya tanto lo tanto lo que va a utilizar el el doctor el operador como la cirugía el auxiliar perfecto perdón regreso ahí ya eso es todo ¿no? vamos con el clínico relógico del paciente ¿para qué nos sirve una radiografía? no no de la historia la historia clínica ah ya se pasó a ver regreso entonces sí ya la atención al paciente para hacerle una una historia clínica se basa en hacerle las preguntas necesarias de si que sufre de hipertensiones o tiene alguna enfermedad y también para lo que entra en la cirugía sería realizarle una una radiología para para proceder al al a la cirugía ya la 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 toma de rayos X también nos sirve a nosotros como un sustento legal para demostrar que había un problema ya perfecto transoperatorio si hablamos con el transoperatorio dice ahí tiempos quirúrgicos cuáles son los tiempos quirúrgicos tiempo quirúrgico vamos los tiempos quirúrgicos sí por el tiempo quirúrgico el el doctor realiza la cirugía en un proceso de unas dos horas basándose al 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 así que no es profundo o bien hablamos de una diéresis una exéresis y una síntesis o sea diéresis cuando vamos a empezar exéresis cuando hicimos el 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 proceso o sea como que ya sacamos y la síntesis sigue cuando ya se acabó esos son los tiempos quirúrgicos ya ahí están los pasos para hacer esto en el que hay exéres y se subdividen en un botón de tratamientos que son incisión perdón anestesia incisión levantamiento de colgajo eh desbridamiento de tejidos tantas cosas ¿no? sigamos entonces eh eh dice ahí periodo posoperatorio tratamiento local y general bueno vamos a hablar sobre la radiografía la siguiente diapositiva estudio clínico radiológico del paciente la radiografía dental son los tipos de imagen de los dientes y de la boca los rayos X son una forma de de radiación electromagnética de alta energía y penetra el cuerpo para formar una imagen en una película o en una pantalla la radiología puede tomarse de manera digital o o en película ya ahora le voy a hacer una pregunta sobre eh esta radiografía ¿cómo se llaman las imágenes que chocan el cuerpo y no pasan los rayos y se forma este color como blanquecina y cómo se llaman las imágenes que si atraviesan los cuerpos no chocan y tienen este aspecto como negruzco ¿cómo se llaman esas imágenes? ok las imágenes tienen solamente dos colores que son negro y blanco las imágenes que atraviesan los rayos X ya que pasan de largo es decir donde no hay nada se llaman radiolúcidos ya que pasan de largo los rayos y son oscuras y negras es radiolúcido todo lo que es blanco en cambio donde chocan los rayos se llama radiopaco entonces la imagen de radiografía nos van a dar dos tipos de imágenes radiolúcidas o radiopacas las imágenes radiopacas generalmente van a denotarnos estructuras estructuras firmes estructuras óseas ya y obviamente el diente como pueden ver dentro del diente en la imagen de la derecha de la radiografía tenemos una imagen periapical o un corte de radiografía panorámica en donde se ve aquí claramente dentro del diente la cámara pulpar como ya mencionó su compañera camejo con el conducto radicular de una densidad no tan radiolúcida sino que se la ve un poquito blanquecina como medio desaparecida esto indica una pulpa sana si eso indicaría una bueno aparentemente aquí dice que hay una enfermedad parece que hay un quiste aquí en la parte de abajo no sé si es que pueda no sé si es que pueda indicar parece que hay una enfermedad parece que hay aquí algo una imagen radiolúcida que recorre en círculo las raíces de los dientes si no me equivoco es la 36 y la 37 ya parece que habría una imagen rara ya entonces puede ser inflamación o muerte de nervio quien sabe puede ser tantas cosas habría que acompañarlo con otro diagnóstico con diagnóstico clínico a ver si es que hay una celulitis o tumultación para después determinar que eso podría ser pero generalmente esto puede ser compatible con alguna enfermedad pulpa ya puede ser que haya muerto el nervio bien entonces tenemos dos imágenes entonces ahí ya podemos nosotros determinar miren como vamos determinando aquí se ve la densidad del hueso que no es tanta a nivel de las raíces de los dientes se lo ve que no es tan radio opaco es radiolucida y como los rayos pasan se ve que hay un espacio o un fluido y no chocaron los rayos entonces se fueron de largo entonces ahí hay algo en esa zona hay algo bien sigamos entonces ya tenemos en cuenta que las imágenes anoten las imágenes aclaradas o blancas de las radiografías se llaman radio opaco lo que chocan los cuerpos y se detienen y no pasan los rayos y lo que está de negro ya brusco oscuro eso se lo llama radiolucido donde sí pasaron los rayos vamos sigamos creo que le has tocado a don Gleis ahora sí le damos le damos el paso a don vamos don Gleis la compañera Eva vamos Eva no te escucho es que a mí no me toca eso eso le sigue tocando a la señora Fabiola es que ese es el problema de cuando no estudian todos una sola bien vamos entonces a hablar esto de aquí yo voy a voy a hablarles sobre lo instrumental y material quirúrgico aquí dice lo que han compartido sus compañeros el instrumental quirúrgico es el conjunto de elementos utilizados los procedimientos quirúrgicos son utensilios cortosos y muy sofisticados por ello su cuidado debe ser meticuloso y estar estandarizado deben someterse al proceso de descontaminación limpieza y esterilización a ver qué tipos de materiales vemos ahí aquí vemos una pinza mosquito pinza mostática curva recta vemos también tijeras de disección tijeras curvas también vemos pinzas porta agujas vemos sonda escanalada bueno pues esto es para otros tipos de cirugía porta agujas matthew pinzas de disección simple estas pueden ser dentesitos estriados y pinza black house black house ya me gustaría que avance la diapositiva avance la diapositiva para ver si no no hablan de nada más bueno aquí hubiéramos hablado de forceps voy a voy deja de proyectar un ratito deja de proyectar un ratito para mostrarles yo unas imágenes bien todavía no tengo listo el archivo pero puedo indicarles para que tengan una idea de que es estos son los materiales propios de utilización para las cirugías dentales como aquí vemos es un clásico forceps el famoso playo el playo que le llaman al 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 el playo que le saben llamar al 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 momento de hacer la la extracción aquí esto el famosísimo playo es vienen de diferentes formas vienen los universales que son 150 151 y vienen para dientes anteriores vienen para dientes posteriores dientes anteriores vienen para superiores inferiores para caninos para tantas que vienen estos son los famosísimos famosísimos forces vienen también vienen para el lado izquierdo el lado derecho dependiendo de cuál es el que van a utilizar estos son los famosísimos estos por ejemplo esto es para un lado y derecho ya este aquí es para un lado derecho en el cual a ver déjame ver no 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 es un lado derecho déjame ver si me equivoco este de aquí es para un lado sí es para un lado izquierdo este es para un lado izquierdo donde se puede hacer la extracción aquí viene la forma de las raíces no sé si alcanzan a ver que tiene una puntita aquí ya dependiendo la anatomía del diente aquí van a insertarse en la furca en la furca del diente es decir en donde se dividen dos raíces en molares en molares ahí se dividen y ahí va metido todo esto para agarrar los dientes desde la base y así hacer los movimientos de tracción para que salgan estos dientes ya vamos a ver también aquí tenemos este de aquí le llaman los famosos pico de loro este de aquí es generalmente utilizado para sacar premolares pero se lo puede utilizar también para sacar molares como en este caso solo que es diferente posición según como se manejen va a funcionar acompañados de estos vienen los famosos elevadores los nombres de elevador elevador vienen elevador bueno si tiene razón google vienen los elevadores de diferentes formas para hacer como palanca y que salgan los dientes estos son famosísimos hay algunos que tienen unas técnicas increíbles para hacer fracciones de terceros molares de incisivos de molares de restos radiculares con estos con estos aparatitos vienen en diferentes formas diferentes tamaños diferente curvatura con mangos de acople vienen con tantas cosas que hay otro que otro material se puede utilizar aquí el famosísimo bixurí número 12 o 15 que viene aquí como forma de uña de gato que le llaman vienen aquí el rectito ya vienen otro que es el número 15 que es el que más se utiliza pero todos estos materiales se tienen de uso en cirugía ¿qué más se utiliza en cirugía? se utiliza hilo de sutura el hilo de sutura hay de tres materiales hay de hipoglítico reabsorbible famoso que le llaman catwood hecho con las tripas de gato y reabsorbible hay otro que es de nylon y otro que es de seda el que más se utiliza es de nylon el de seda sabe romperse por eso es que no utilizan mucho el de seda y vienen con con el tipo de milimetraje de lo que es la aguja si la agujita que viene de diferente calibre puede ser mientras más grande el número más fino puede ser una número 3 o una número 4 dependiendo para la zona en que lo vayamos a utilizar y eso depende muchísimo de cómo ustedes se vayan a acoplar con este y para esto se utilizan las pinzas de portaagujas ya las pinzas tipo mosquito o las pinzas algodoneras como ustedes quieran acoplarse para hacer la toma de puntos que generalmente esto sí hace un auxiliar en odontología la toma de puntos porque nosotros los odontólogos cuando hacemos distracciones a veces nos queda la mano dura nos queda tensa y para tener precisión para coger los puntos toma toma su tiempo prudente y duele la posición que uno tiene entonces ahí a veces se le pide por favor haga la estructura de puntos y qué más si ustedes saben les pueden pagar muchísimo más como auxiliares clínicos odontológicos y saben coger puntos que lo vamos a aprender en esta práctica en este curso entonces les recomiendo que tomen en cuenta estos son estos materiales y estos son los que deberían estar en la exposición de cirugía que son los materiales que vamos a utilizar muy aparte después de las esponjas esponjas de de sutura que la gaza la gaza ya sabemos estos son para 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 practicar estas son una de las prácticas que vamos a hacer ya hay otra que son esponjitas de colágeno odontología estas aquí estas esponjitas hemacolagen octocolagen estas son cicatrizantes hemos esponjitas estos se pueden colocar dentro del alveolo cuando ya está listo el diente hecho la extracción se colocan dentro del alveolo y ya no se hace la famosa hemostasia o la 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 alveleotrixia que se aplasta el espacio donde estaban los dientes para que cicatrice ya no simplemente colocando esto y se le manda con un aposito de gaza para que muerda y haga presión nada más ya estos son los materiales que deberían estar ahí que más también viene la jeringa jeringa carpuler la famosísima jeringa de carpuler jeringa carpuler la jeringa carpuler que es esta de aquí la famosísima que uno utiliza hasta como pistola que le hacen tantas menciones de aquí que le tienen miedo toditos aquí adentro van las cápsulas anestesia aquí aquí adentro van las cápsulas anestesia y aquí la aguja de diferente calibre que ustedes elijan ahí va las agujas las agujas también tenían que haber hablado sobre sobre los materiales de cirugía la succión también la jeringa larga odontología podían poner así de fácil poner qué es lo que necesitaban aquí vienen los calibres aquí vienen los calibres según para dónde vayan a utilizar las grandes las chiquitas si quieren llegar a zonas más atrás esto podrían utilizar bien miren vamos a hacer algo de verdad que la exposición de ustedes está muy pobre de verdad que no me han sabido la primera dígame doctor mire yo le pido disculpas me siento por la mala interpretación como era en grupo malinterpretamos la situación es la primera vez pero me gustaría que Eva María me ponga desde el principio y yo haré mi exposición yo haré la exposición a nombre del grupo asumiré y voy a hacer la exposición doctor si me ayuda por favor claro yo le puedo permitir a usted y a los otros que están formando su grupo qué pasaría no les pondría nota entonces yo les recomendaría mejor que se organicen no les voy a no les voy les voy a dar la oportunidad de que vuelvan vuelvan a exponer este tema es un tema importantísimo es de es de es un tema muy bonito más que todos los que quieren en la cirugía entonces lo dejaríamos para el día jueves doctor por favor lo dejaríamos para el día jueves porque igual ya faltan 20 minutitos 10 minutitos para que termine ya la exposición listo doctor y se le agradece un millón vamos a vamos a por esta vez a ayudarles en esto organizarse mejor todos tienen que saber todo para que no pasen estas cositas así entonces una introducción a la cirugía tenía que hablar de esto o sea fácil ponían es más les voy a dar un ejemplo voy a poner aquí voy a proyectarles y les voy a poner aquí cirugía dental a ver cirugía dental pasos así de fácil podrían haber encontrado miren hasta imágenes sale primero tienen que hacer hay que hablar de bioseguridad sí también hay que hablar de bioseguridad pero eso ya hablamos nosotros en el capítulo anterior ya sabemos que vamos poniendo todo esto de aquí entonces están aquí están los pasos los pasos los pasos para una intervención quirúrgica en donde está incisión despegamento mucoso estetomía estetomía maniobra quirúrgica todo eso hubieron mencionado al principio así de fácil está lo que es de saber esto aquí también les aparece facilito cirugía dental pasos hasta lo escribí mal ve ahí me corrigió extracción y preparación de mandíbula injerto colocación de infrante dentales ya es otro tema cuáles son los pasos de exodoncia ponen aquí aprehensión colocación de fuerza al diente cuidado colocación del force entonces usted ah que es force vamos a ver que es force entonces ahí ponemos acá que es force luxación ah que es luxación vamos a ver que es luxación entonces ta 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 ya van aprendiendo ya entonces sabemos que hay que hacer esto y así y así van van viendo es una forma de llegar a una metodología de la investigación tiempos operatorios aquí está lo que pregunté hace un momento la chica aquí está hasta una exposición que han hecho pero no sería bueno que haya algún plagio sino que ustedes mismos con sus palabras pueden guiarse con esto y pueden poner miren aquí está fácilmente de los tiempos operatorios en que yo le pregunté a la compañera Perero miren que para una exposición de tiempos operatorios son 158 diapositivas y sin embargo en una diapositiva me lo colocaron entonces vamos haciendo mejor la exposición estamos bien estamos estamos bien espero que igual esto les ayude para que a los otros grupos también sepan me pareció muy bien la exposición de la señorita de la señorita camejo que igual operatoria dental no abarca eh gran aspecto pero me hubiera gustado también lo del aclaramiento dental eso sí está dentro de la operatoria dental del aclaramiento porque trabajamos en el esmalte sí me gustaría que eso también lo agreguen la próxima en la próxima clase y pues bueno como ya no tenemos tiempo para otro para otro grupo alguna pregunta que me quieran hacer algo más que se me pase por alto quien quiera tutorías voy a estar una horita después de las 9 y media hasta las 10 y media de cualquier cosa que quieran saber alguna lección que quieran recuperar me avisan eh algo más a alguien no le quedó claro qué tal les pareció la introducción a la operatoria dental muy bonita sí está bien y qué tal apareció la introducción a la cirugía bucal sin comentario no no o sea no hablando de lo que de lo que aprendieron o sea lo que sea lo que yo dije o sea lo que les expliqué porque sea lo que sea vamos vamos ahí con 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 cogiendo temitas no tal vez la exposición no fue del todo bien hecha pero aunque sea hemos rescatado muchas cosas buenas de esto nos vamos a preparar los tres sí eso eso lo estoy por seguro de que aprenden aprenden eso es lo que hay que hacer aquí hay que aprender o sea tal vez no supieron tal vez tienen una forma de trabajar distinta pero ya les expliqué cómo deben hacer es facilito como les dije cirugía dental pasos y les sale ahí un pocotón de ideas y eso que yo cogí la primera opción que vi hay muchísimas más muchas más interesantes pueden haber aplicado un video de esa manera los que todavía tienen chance en las otras baterías de hacerla háganlo que igual nos vamos a exposición la semana que viene vamos a tratar de que sean tres grupos ya tres grupitos para hablar de tres temas más y de ahí dejamos el último tema de periodo 11 creo que es el último tema para ya hablarlo bien entonces voy a volver a tomar lista voy a volver a tomar lista sería a ver Cordovilla presente doctor Luis Enríquez presente doctor Stanley Guzmán presente Marisol Ochoa Fabiola Perero presente doctor María Perero y Don Grace están los tres ya Madeleine Revelo Amalia Toala presente doctor ya Génesis Vélez presente doctor Alexandra Jara Alexandra Ramos Jara presente doctor Alejandra Camejo presente María Lucero y Xiomara Moreira bien listo bien entonces con esto hemos terminado la clase necesitan el grupo de cirugía mejorarlo tómense el tiempo que deseen para hacer esas diapositivas y presentarles el día jueves lo más bonito que sea y utilicen los recursos que sean videos pueden organizarse un poquito mejor para que entiendan esto de los pasos operatorios recuerden que cirugía en odontología no solamente es acarriente sino también hacer frenectomías bichectomía ahora aquí nosotros también aquí en este consultorio nosotros hacemos bichectomía yo hago bichectomía también hacemos bueno he visto otros consultores que hacen limpopapada pero creo que hasta ahí yo no voy hacer limpopapada no hay otros que ponen la malla lingual para bajar de peso no sé si es que ustedes ya han escuchado de eso eso también hay parte de la cirugía dental que también lo agregan ahí entonces estamos estamos aquí hasta aquí lo que es la clase voy a dejar de grabar muchas gracias y los que quieran la tutoría me dicen ahorita